1. Infusión para el dolor por tensión. Ingredientes. 250 mililitros de agua. 1 cucharada de raíz de jengibre fresca. 1 cucharada de manzanilla fresca. 1 cucharada de flor de tilo seca. Hierva el jengibre en agua, durante 5 minutos en un recipiente tapado. Retírelo del calor, añada la manzanilla y el tilo y deje reposar la infusión durante 10 minutos. Cuélelo, endúlcelo si lo desea y tómelo caliente. 2. Paños de agua aromatizada. Ponga 5 gotas de aceite esencial de lavanda y 5 de aceite de mejorana en un recipiente con agua fría. Moje dos trapos y exprímalo ligeramente. Acuéstese y póngase un trapo en la frente y el otro en la nuca, durante 30 minutos. 3. Masaje de lavanda. Para aliviar el dolor de cabeza por tensión, masaje las sienes con dos gotas de aceite esencial de lavanda. 4. Valiriana contra el dolor. Tome media cucharada de extracto de valiriana diluido en agua caliente cada 30 minutos hasta que cese el dolor, hasta 3 cucharadas al día. 5. Baño de pies. Introduzca los pies en un balde con agua, lo más caliente que pueda soportarla, durante 15 minutos. 6. Al mismo tiempo empape un trapo en agua alada y colóquese una compresa en la frente, las sienes, la nuca y donde esté concentrado el dolor. El agua caliente dilata los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre a los pies, mientras que la compresa fría constrime los casos sanguíneos de la cabeza, reduciendo el volumen del flujo sanguíneo y a la vez también el dolor. 6. Masajes. Un masaje de digitopuntura puede ayudar a combatir un dolor de cabeza por tensión. Colóquese los dedos en lo alto de la columna vertebral, donde el cuello se une al cráneo. 7. Deslice los dedos 5 centímetros a lo largo de la base del cráneo hasta que sienta una pequeña muesca en cada lado. Estos puntos se sentirán un poco blandos si les aplica presión. Haga una presión firme con la yema de los dedos y un pequeño movimiento rotatorio con los dedos. Cuanto más profundo es el masaje, mejor. Respire profundamente e imagine que libera tensión en cada exhalación. Continúe de 1 a 3 minutos y repita tan a menudo como desee. 7. Jengibre contra el dolor de cabeza. A la primera señal de dolor, mezcle la tercera parte de una cucharadita de jengibre molido en un vaso de agua y bébalo. El jengibre contiene elementos antiinflamatorios y analgésicos que pueden detener un dolor de cabeza. 7. Jengibre contra el mundo de mains de la